¿Tanto han hablado del profesor Castillo, que su gobierno ha sido malo? Mire, ingeniero, pues cuéntanos hoy un día para celebrar, para luchar, cuéntanos un poco. Sí, hola, hola, acá no hay nada que celebrar, hemos venido en protesta y para que todo el Perú sepa que estamos recordando con esta quinta gran marcha nacional el primer año de dictadura. Hace un año se dio la dictadura como hoy, una dictadura que vino organizada con mucha anticipación. Donde, como hemos podido ver, fabricaron una fiscal de la nación, incluso Bamba, sin títulos profesionales, que criminalizó injustamente al profesor Castillo, los indicaron de ladrón, de corrupto. Un año después no hay pruebas de nada, ¿sí o no? Y entonces hemos venido también a decirle a este congreso corrupto, a este congreso donde se han sentado en la derecha y en la izquierda organizaciones criminales. Porque acá tenemos comechados, sinvergüenzas, mocha sueldo. Tenemos gente que está involucrada en actos de corrupción. Por ejemplo, la región Puno tiene un congresista de apellido SEA, que tiene procesos fiscales por asesinatos de dos personas. Y es congresista de la República y está sentado acá y ha sido ministro de Agricultura. O sea, gente de ese tipo nos está gobernando en este momento. Y estos congresistas se han atrevido a modificar 56 artículos de la Constitución Política, que tiene 206 artículos. Es decir, han modificado el 25% de esta Constitución. Cuando el pueblo peruano, en realidad, está pidiendo una asamblea constituyente para modificar la Constitución Política, básicamente en el capítulo económica y los derechos de propiedad. Pero este congreso de la República han sacado leyes para beneficiarse solo ellos, a sus amigos. No han hecho nada por las poblaciones vulnerables del Perú, nada por los niños del Perú, absolutamente nada por las mujeres del Perú, no han hecho nada por el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Por el sector magisterio, tampoco han trabajado. Porque a estas alturas deberíamos tener una educación del primer nivel y del primer mundo, dicho sea de paso. Pero no lo tenemos. Entonces nosotros hemos venido en una propuesta para decirles a los congresistas, al Poder Ejecutivo y a quienes están manejando la Fiscalía de la Nación, ¡lárguense corruptos! Ya no podemos seguir esperando que sigan maltratando al pueblo peruano. Ustedes nos roban dinero, pero nos roban también la esperanza de un mañana mejor. Cuando deberíamos estar luchando acá por proyectos de agua potable, desagüe, carreteras, hospitales, colegios. Miren, estamos luchando contra ladrones, contra sinvergüenzas, contra corruptos, contra comechados, contra mochazueldos. Entonces, en este día, 7 de diciembre, no hay nada que celebrar. Acá hemos venido en protesta para recordarle al pueblo peruano que estamos viviendo en dictadura. Y por eso nosotros, los ciudadanos de varias regiones, acá están los maestros de Huánuco, aquí están los hermanos de Cajamarca, el hermano de Lima. Todos hemos venido a una sola voz, a decirles basta ya corruptos y queremos recuperar la democracia del país. Ustedes, como región de Puno, ¿cómo toman esta liberación del dictador Fujimori? Nosotros el 28 de julio del año 2000 estuvimos en esta misma plaza, a esta hora de la tarde, dando inicio a la marcha de los cuatro suyos. De pronto, un dinamitazo nos hace zumbir los oídos. ¿Qué había pasado? Dinamitaron el Banco de la Nación. Cuatro muertos ese día. ¿Quién lo hizo? La banda organizada de Fujimori. Por eso este señor Fujimori ha estado justamente en la cárcel, por asesinatos de lesa humanidad a nueve estudiantes de la Cantuta y un docente universitario. Por lo tanto, en esta gran marcha nacional, también rechazamos las actitudes y la actuación del Tribunal Constitucional. Porque el anterior presidente del TC, el señor abogado Blume, le dio libertad a la señora Keiko Fujimori. Estos tribunos del Tribunal Constitucional le dan libertad a Fujimori, en contra de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su jerarquía está por encima del TC. Pero así está funcionando el Perú, sencillamente porque estamos en dictadura. Tampoco pidió perdón, no apagó ni un mango, ni un sol, como dice, ¿no? Así es, este sinvergüenza, además de genocidio y corrupto, porque corrupto institucionalizó en diez años de dictadura la corrupción, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Robaba el presidente a los ministros y también robaban los huachimanes, se robaban el jaboncillo, el papel higiénico de las instituciones. Eso lo ha permitido el fujimorismo y mató toda una generación de políticos. Nosotros los jóvenes, porque somos contemporáneos, no podíamos hablar en las universidades de política. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la dictadura. Pero hemos sido valientes, nos hemos sublevado, nos hemos revelado y hemos luchado en la marcha de los cuatro suyos contra el fujimorismo. Y los hemos vencido, los hemos vencido. Así como cayó la dictadura de los fujimori, esta dictadura de Dino Tárola también va a caer. Se ha convocado la marcha 7, 8 y 9. ¿Ustedes van a permanecer acá? ¿Cuál sería el llamado para terminar al pueblo peruano también? Por supuesto que sí, hemos llegado de varias regiones del Perú. Soy el ingeniero Fernando Salas, vengo de Puno. Vamos a estar 7, 8, 9 de diciembre. Pero también vamos a estar en la sexta marcha nacional que se desarrolla en el mes de enero y febrero. ¿Por qué? Porque los docentes de educación en todo el Perú, enero y febrero salen de vacaciones y van a estar acá, luchando por la recuperación de la democracia del Perú. Así que convocamos al pueblo peruano a manifestarse pacíficamente, amparados en esta constitución política, en el artículo 2, que nos permite el libre derecho a expresión. Eso es lo que tenemos que hacer para recuperar la democracia en nuestro país. Así que, señores del Perú, no se preocupen por esas leyes que está sacando el señor Otárola para asustarnos, para amedrentar a la prensa. No, no, no. Todo eso el próximo gobierno patriota del Perú lo va a derogar. Las 56 artículos modificados de la constitución que han hecho los corruptos del tren de Aragua que están sentados acá, también tiene que ser derogado. Así que desde este medio de comunicación, notificamos a los corruptos, a usted corrupto que nos esté escuchando, a ti te decimos, basta ya la corrupción, le has robado al Perú plata, le has robado al Perú la esperanza de un mañana mejor. Eso va a cambiar. Y notificamos a la máxima autoridad del Instituto Nacional Penitenciario del Perú para que se sirva a dar inicio a la gestión de la construcción del pabellón de mujeres en la cárcel de Chayapalca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, para que ahí vayan las mujeres involucradas en esta dictadura. Además del señor Otárola, el ministro de Defensa, ministro del Interior, que han estado permanentes en esta dictadura y que además lo han organizado con mucha anticipación. El golpe de Estado no ha sido el 7 de diciembre. Eso lo han orquestado con mucha anticipación para fabricar una fiscal de la nación, para fabricar lo que van a hablar los medios de comunicación nacional, sobre el texto de hacernos entender a la población que todo estaba mal. Y le quiero decir una cosa más. Tanto han hablado del profesor Castillo que su gobierno ha sido malo. Miren. La calientita, la calientita. En el fútbol se gana con goles. Y en este momento ocupamos el último lugar en la tabla de posiciones. En economía se mide con PBI. Esta es la línea promedio. Y esta es la variación del PBI. Miren, todas las líneas azules. Gobierno del profesor Castillo. Hemos cerrado del 7 de diciembre del año 2021 al 7 de diciembre del año 2022. Todo en azul. En un promedio del 2.7% del PBI. La dictadura de la señora Dina Boluarte. Miren. Todo está en rojo. Y en este momento, diciembre del año 2023, estamos en menos 1.29% del PBI. Es decir, si el Perú fuera una empresa privada, en este momento estaría en quiebra. ¿Y cuál sería la tendencia? A votar a todos los trabajadores. Y al cierre. Eso mismo está pasando en el Estado peruano. Estamos en rojo. El PBI ha caído al suelo. ¿Eso qué se llama? Recesión. ¿Qué cosa es la recesión? La pérdida generalizada de la producción. ¿Y cuál es la producción? El consumo nacional. ¿Qué más? Las inversiones nacionales y extranjeras. El gasto público de gobierno. Las exportaciones y las importaciones. Todo eso ha bajado. Por eso estamos en recesión. Y lo anuncio en mi condición de ingeniero economista. En dictadura. Bajo este régimen. El próximo año 2024 la economía del Perú va a ser peor de la que estamos ahora. Así que no se gasten sus recursos en Navidad, en Carnaval. Ahorren. Porque el 2024 posiblemente se estaría cerrando en menos 2.5% del PBI. En esa situación económica estamos. Y los datos que les estoy dando en este momento son tan reales que lo vamos a demostrar en otra tabla. Aquí está el histograma de frecuencia. Desde el año 1991. ¿Cómo se ha comportado la economía? Gobierno del profesor Castillo. 2022. 2.7% del PBI. Llegamos a la dictadura de la señora Boluarte. Todo en negativo. Al mes de agosto. Menos 0.58. Ya estamos en diciembre. Vamos a cerrar el año con menos 1.50 del PBI. ¿Qué quiere decir eso? Un punto porcentual significan 200.000 puestos de trabajo. 200.000 puestos de trabajo multiplicado por el núcleo familiar. Mamá y un hijito. Estamos hablando de 600.000 personas vinculadas a la economía. Y con el crecimiento del profesor Castillo 2.7% prácticamente teníamos a 2 millones de personas vinculadas al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, al vestido, incluso a la recreación. Con la señora Dina Boluarte. Estamos jodidos. La gente no tiene dinero para comprar. Los precios han subido. La inflación se ha disparado. De ser el Perú un país con promedio 2.5% de inflación, ahora estamos en el 15. ¿Qué quiere decir la inflación? La suba permanente en los precios. La suba permanente de los precios. Eso es lo que está pasando en el Perú. Sube la papa, sube el chuño, sube el huevo, el azúcar, el arroz. Los combustibles, todo sube. ¿Los sueldos han subido? No. Esa es la realidad. Pero sí los congresistas se pueden dar bonos de 9.900 soles. Y en lo que va del año se han dado tres bonos extraordinarios. Estos, estos corruptos. Se han dado tres bonos extraordinarios. Y en lo que va del año, esos bonos suman 100 millones de soles. 100 millones de soles. Con eso hemos podido solucionar el problema de la anemia en el Perú. Muchas gracias.